Hola a todos y bienvenidos a este canal donde hablo de casos reales. Mi nombre es Marta y antes de empezar os pido que os suscribáis y que activéis la campanita para que YouTube os avise cada vez que suba contenido. Y si lo que cuento os parece interesante dejadme un bonito like porque no sabéis lo mucho que me estaríais apoyando con este gesto. En septiembre de 2018 un hombre que residía en Ames, Iowa, llevaba días con un único objetivo en su cabeza, abusar de una mujer y quitarle la vida. Al poco tiempo se cruzó en su camino la española Celia Barquín. ¡Empezamos! Celia Barquín Arozamena nació el 6 de julio de 1996 en la localidad cántabra de Puente San Miguel, España. Tenía un hermano mayor llamado Andrés y ambos eran hijos del matrimonio formado por Miriam y Marcos. La familia era bastante conocida debido a los negocios de alimentación que su padre tenía en Torrelavega, un municipio que estaba a tan solo 3 kilómetros de su lugar de nacimiento y donde finalmente acabaron viviendo los cuatro. Celia comenzó a jugar al golf en un pequeño campo municipal cuando ni siquiera tenía uso de razón y pronto destacó por su destreza con los palos. Fue por esto que a los 7 años empezó a competir. Con tan solo 9 años quedó subcampeona en el Campeonato de Golf de España Benjamín 2006 y cuatro años más tarde Celia se proclamó campeona de España en el Campeonato Infantil que se celebró en 2010. Uno de sus instructores recuerda a Celia como una chica apasionada del golf, dulce, muy alegre y espabilada. Según él, la pequeña ingresó en su escuela con 5 años junto a su hermano para aprender a jugar al golf. Para él fue una alumna fantástica que aprendía pronto y sobre todo muy trabajadora. En 2012 fue admitida en la residencia Joaquín Blume para deportistas de alto rendimiento donde cursó sus estudios de bachillerato. Durante esa etapa obtuvo el primer puesto en el Grand Prix de Chiberta durante tres años consecutivos siendo la única jugadora en la historia el lograrlo. Pues para mí ha sido un sueño hecho realidad después de todo el año trabajando y entrenando. Una cita para medirme con las mejores jugadoras del mundo y la verdad que tengo muchísimas ganas de ir. Además Celia se convirtió en la primera mujer golfista en participar en unas olimpiadas representando a España en los Juegos Olímpicos de Juventud de Nankin 2014. Con el paso de los años la joven contribuyó a ganar las medallas de bronce y plata en los campeonatos de Europa por equipos femeninos en 2015 y 2016. Ya con 18 años fue seleccionada para formar parte de los Iowa State Cyclones, el equipo de golf estadounidense de la Universidad Estatal de Iowa donde además estudiaba la carrera de Ingeniería Civil. Durante esta etapa Celia compaginó su trayectoria deportiva tanto con la selección española como con su equipo universitario. Con este último cosechó varias victorias y de hecho fue elegida como mejor atleta de su universidad en el año 2018. En una entrevista que le hicieron Celia contó cómo era vivir en un sitio como Ames. Según ella no encontraba nada negativo de la experiencia americana, ni el duro clima ni la mala calidad de la comida que reconocía que era bastante mejorable, la desanimaba para luchar por su sueño de ser golfista profesional. En el verano de 2018 Celia se encontraba en su mejor momento ya que terminaba su etapa en la Universidad de Iowa donde finalmente se graduó y además estaba centrada en clasificarse para el abierto de los Estados Unidos femenino. Lamentablemente todos sus sueños se truncaron con tan solo 22 años. El 17 de septiembre de 2018 empezó como cualquier otro día en la vida de Celia. Después de desayunar se fue sola como hacía siempre hasta el campo de golf de Coldwater situado en la localidad de Ames. A las nueve menos cuarto de la mañana saludó a un grupo de jugadores jubilados que la dejaron pasar delante de ellos ya que estos no tenían ninguna prisa. Serían las últimas personas en ver a la joven con vida. A las 10 y 24 el departamento de policía de Ames recibió una llamada desde el campo de golf de Coldwater. Al otro lado de la línea estaba Harley Thornton, uno de los hombres que estaba en el grupo de personas mayores que había dejado pasar a Celia esa mañana. Al parecer este grupo encontró abandonado en el hoyo número 9 los palos de golf de la joven, su teléfono móvil y otros objetos personales. Harley tomó la iniciativa y avisó primero al club, pero como nadie había visto a Celia, inmediatamente llamó a la policía. Cuando los agentes llegaron al lugar iniciaron la búsqueda de la joven. Y fue a eso de las 11 y 5 de la mañana cuando encontraron en un estanque cercano al hoyo número 9 el cuerpo sin vida de Celia. A simple vista los agentes pudieron observar que presentaba varias heridas por arma blanca en el torso, la cabeza y el cuello. A partir de este punto iniciaron una búsqueda intensa en la zona boscosa del campo de golf para encontrar cualquier pista que les llevase hasta el culpable. Y ahí fue cuando los oficiales dieron con un hombre que les habló de Colin Richards, un joven al que había conocido recientemente y que residía en una zona de acampada temporal en Ames. Este testigo contó que Colin unos días antes le había manifestado algo bastante perturbador y es que le dijo que tenía la necesidad de abusar de una mujer para después acabar con su vida. Aún así él no llegó a tomar en serio las palabras de Colin. Debido a este testimonio la policía registró la zona pero esta vez con perros policía que previamente habían olido las pertenencias de Celia. Gracias a esto a las 2 de la tarde los perros condujeron a los agentes hasta una tienda de campaña situada en un campamento para personas sin hogar donde estaba Colin Richards de 22 años. Nada más encontrar a este hombre pudieron observar que tenía varios arañazos en el rostro como si se hubiese peleado con alguien. Además presentaba una laceración en su mano izquierda que intentó ocultar en todo momento. Los agentes inmediatamente trasladaron a Colin hasta el departamento de policía para interrogarlo y según su declaración en el momento de los hechos estaba en la casa de unos conocidos dándose una ducha. Sin embargo estos conocidos que vieron a Colin cuando fue a ducharse afirmaron que esa misma mañana llegó despeinado, cubierto de sangre, arena y agua. Por otro lado al registrar su tienda de campaña encontraron una bolsa negra con dos pares de pantalones cortos y un cuchillo lleno de sangre que tras un análisis resultó ser de Celia. Fue por esto que inmediatamente acusaron a Colin de asesinato en primer grado. Jessica Reynolds, la fiscal del condado de Story en Iowa, definió a Richards como un peligro para la comunidad y añadió que había sido un acto aleatorio de violencia. Asimismo en declaraciones que hizo para un periódico la fiscal desveló que existía riesgo de fuga, por lo que las autoridades judiciales del estado impusieron al presunto culpable en ese momento una fianza de 5 millones de dólares. En el momento de los hechos, Colin Daniel Richards era un joven que ya contaba con numerosos antecedentes policiales. Los medios norteamericanos destacaron tres fechas clave en el historial de este hombre. En enero de 2015, Colin fue acusado de intento de robo con intimidación. Finalmente pagó una fianza de 500 dólares y consiguió salir de la cárcel, pero al no comparecer ante el juez fue condenado a dos años de libertad condicional. Ese mismo año también fue acusado por agresión doméstica y es que al parecer una mujer le invitó a su casa y acabaron peleándose. Dos años después, en septiembre de 2017, fue detenido por allanar la casa de sus abuelos. Según documentos judiciales, la policía contactó con Colin ese mismo día y este admitió que había irrumpido en la casa de sus abuelos para recuperar sus cosas. Y en julio de 2018, dos meses antes de quitarle la vida a Celia, Colin fue arrestado y acusado de intoxicación pública. El juicio por el asesinato de Celia Barquin comenzó en septiembre de 2019 y hay que mencionar que en una audiencia previa el acusado, que siempre se había declarado inocente, cambió su versión de lo ocurrido y admitió su culpabilidad. También quedó más que demostrado que la muerte de Celia se produjo después de un forcejeo con Colin y que fue él quien le produjo varias heridas con el cuchillo encontrado en su mochila. Durante el juicio, Colin Richards declaró que estaba arrepentido de lo que había hecho. Y finalmente, el juez del condado de Story le condenó a cadena perpetua y a pagar una indemnización de 150.000 dólares a la familia de Celia. En el juicio también se pudo demostrar que Colin y Celia no se conocían de nada. Simplemente la joven tuvo la desgracia de cruzarse en su camino y acabó convirtiéndose en su víctima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!